Y de nuevo estamos en nuestra sección más requerida, la del argentino gruñón. Su cara se me hace conocida. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Món. ¿Le habremos visto en alguna otra ocasión o es alguien parecido a usted? No, puede ser algún parecido. Tengo varios hermanos parecidos. Tenemos al fondo, si no me equivoco, el mar Mediterráneo. ¿Va a ser su primer baño? El baño en el mar Mediterráneo, sí. Solo quiero preguntarle una cosa. ¿Qué le dice a usted esta sintonía? No me preocupa mucho porque eso fue en las Bahamas. Así que lejísimo el mar Mediterráneo. Pues aquí nosotros nos quedamos, usted, hacia el oeste. Vaya, vaya. Chao. Adiós. Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, cause where I'm from sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, ella pasó, ella se volteó como una sonrisa. Tengo que bailar con esta muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue. Ahí están, ahí están. Se la llevó el tiburón, el tiburón. Ahí están, ahí están.